¡Todo punto bailando cumbia! ¡Todo punto bailando! 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 Hola, ¿qué tal? 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 ¿Qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? ¡Gracias! ¡Bacho por tu tambor! ¡Cherrera! ¡Bacho por tu tambor! ¡Bacho por tu tambor! ¡Que en esa danza que me vuelva a danza y tus puestos por él y para brincar! ¡Que en esa danza que me vuelva a danza y tus puestos por él y para brincar! ¡Suspera! ¡Above! ¡Bacho por tu tambor! ¡Bapo, bro! ¡Bacho por tu tambor! En esa danza que me vuelvo a lazo y te pongo por él y para brincar En esa danza que me vuelvo a lazo y te pongo por él y para brincar En esa danza que me vuelvo a lazo Ch foram de Karen H anticapos lo que vuelvo a lazo y te pongo por él y para brincar Es de Juan shops y te pongo por él y para o mar Y también me vuelvo a lazo y te pongo por él y para brincar Hace*** En esa danza que me vuelvo a lazo y te pongo por él y para brincar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No dice rana, no dice rana, pero tiene mambo, pero tiene mambo, pero tiene mambo, pero tiene mambo. ¡Suscríbete al canal! 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 de hablar con mi amor para poder salir de tu amor, de tu amor quiero tener en tu corazón que me llamo con mi amor, de tu amor de tu amor, de tu amor de tu amor, de tu amor de tu amor, de tu amor bueno, la verdad es que como los próximos cien años creo que no vamos a estar presentes y creen vamos a aprovechar estos cien años de hablar con mi mundo de tu amor y de tu amor 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dios mío 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 ¡Gracias! 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 Él nos tardó sin frasas que eso le fue para el 2004 jajaja les da la las ganas para los otros años ¡Dentro de cien años! P'l?". P'lve de dando plazo ¡Lve de dando plazo que era la gana! lle da 1 tíad ¿No creen que el público rompiera a él? ¿Usted no ha venido el mío? No, 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 no. Cueva a mis pasitos aquí. No, 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 no cupieron a roadmap. No es lo que es que se fuer ven en este hotel. ¿Quién ha venido a ahora? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!